hola muchachos como están bienvenidos a un vídeo más aquí en el canal hoy ya le traigo otro buenísimo simulador es el idbs simulator está completamente actualizado lo acaban de actualizar hace unos meses atrás pero lo particular de este bus es que trae mp3 así como le escuchan mp3 cosa que los otros buses simuladores de buses no lo traen pero éste lo trae incorporado incorporado como pueden ver es fácil solamente ponen van a con dice browse ok en su carpeta música yo solamente pase una para darles el ejemplo lo seleccionan le dan ok y listo es así de simple pasan su música como pueden ver este juego está buenísimo tiene muy buenos buses como pueden ver me encanta pero si cuestan ok hay que ir jugando y ganando un poco de dinero pero no se preocupen en estos días le traigo un aplicada con dinero infinito para que lo puedan puedan comprar todos los buses que sean y nos dan este bus al principio como pueden ver está muy bonito y otra cosa que me gusta este juego es que trae el mapa aquí podemos ver a las ciudades que vamos el origen de jakarta y destino banduk ok está muy bueno en serio chicos está buenísimo y a lo que no le gusta tener el volante bueno pueden acá entrar a opciones setting y acá tienen la flechita ok acá usted escogen la flechita o el volante o manejar moviendo el móvil bueno yo mayormente utilizo las flechitas y acá en gráfica ya depende de ustedes en tráfico y usted ya saben y hay cosas que depende de ustedes no ok esto lo dijo así estos son los para tomar los screenshot a las fotos y puede salir con ponerle no hombres y cosas así no ok aquí acá van aparece sus screenshots lo pueden compartir por whatsapp o por instagram pero como les dije lo particular y lo bonito es que trae que nos trae el mp3 bueno vamos a entrar al juego ok trae un poco de publicidad pero no es una publicidad invasiva por si acaso es una publicidad moderada se puede controlar ok como pueden ver esta es la interfaz se ve súper bonito a mí me encanta muchachos en este lado derecho tenemos para la brisa la grúa tenemos la cámara tenemos el botón de encendido a retroceder el pedal de avanzar freno luces luces para que parpadean y como les digo lo más importante el mp3 no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y como les digo, pueden escuchar su música. Ahí arriba tienen el mp3 ya integrado. Yo no lo pongo por cosas de copyright. Ya bueno, este es el juego chicos. Espero que les guste. En la descripción del video les estoy dejando el link de descarga del juego. Está super actualizado. Voy a conseguir, voy a tratar de traerles el modo dinero infinito para que puedan comprar todos los buses. Muchachos, no se preocupen. Lo voy a traer. Y bueno, este es el video de hoy día. Espero que les haya gustado muchachos. Si no se olviden de suscribirse, activar la campanita. Regalarme un like y dejarme un comentario. Ya saben, el link de descarga está en la descripción del video. Y también están mis redes sociales. Y bueno muchachos, sin nada, nos vemos en el próximo video. Así que, chau chau. ¡Suscríbete al canal! Chau chau.